Oye, ¿plata unida de anticucho? ¿La platacucho? Nah, qué veo. ¿Y salchicha y conchitas? No sé, medio porno, ¿no? Ya sé, carapulcra y ajo, la carajo. Ay, no pues. ¿Y qué tal frejolichoncholí? Oye, ¿al baño quieres ir? ¿Y con humita de mala? ¿La humala? No, muy política. Volvió Crea Tu Bembos. Envíanos tu receta y sé parte de nuestra historia. Así como Franco Benavides. Tú puedes ser el próximo ganador. Como Bembos, no hay otra. No hay otra.